Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a enseñar cómo cortar lo que viene siendo, bueno, más bien dicho sacar la pulpa de las hojas de la sábila, ya que tenemos previamente cortadas unas sábilas, esta es la basurita que sacamos anteriormente, aquí la estamos viendo, esto ya va para la basura, estas son las espinitas, las orillitas de las hojitas de la sábila, esto es para la basura, esto es lo que le sacamos, que viene siendo la pulpa, no sé si las puedan ver bien, si ya pueden apreciar, y el propósito de este video es enseñarles a cómo, este, los estoy echando en el vaso de la licuadora para molerlos posteriormente, a cómo sacarle la pulpa a la penquita de la sábila, ok, le quitamos previamente lo que viene siendo la orilla, estas espinitas que trae la hojita de la sábila, así cuidadosamente no se vayan a cortar, ya que el cuchillo debe de estar filoso para que se pueda manejar y trabajar bien la pulpa, ok, entonces ya tenemos aquí la pulpa, ya le quitamos las espinas y a un ladito le ponemos, le dejamos esto, ok, posteriormente le metemos el cuchillo aquí para que le saquemos la pulpa, de este modo, ok, vamos a tratar de aprovechar lo máximo, lo que viene siendo la pulpa, ok, aquí ya tenemos esto, y aquí le metemos fuertemente el cuchillito, y ya tenemos la pulpa, lo que sacamos anteriormente que yo les mostré, esta pulpa la vamos a echar en el vaso de la licuadora para posteriormente molerlo, ustedes lo pueden preparar con piña, con, como se puede decir, con apio, con cualquier fruta, con zanahoria, con lo que ustedes quieran para hacer un licuado, ya sean ayunas o a la hora que ustedes quieran tomárselo, hace muy bien, es muy nutritivo, la sábila tiene muchas propiedades, al lado del video les voy a dejar un link en el cual ustedes van a poder ver todos los nutrientes, las, ok, aquí está, entonces, aquí estamos pelándola y esta es toda la basurita que está saliendo, esta basurita si tiene en un jardín, lo pueden echar en su jardín, este seca y ya sirve para abono de sus plantas, ok, aquí nuevamente vamos a empezar a pelar, a picar otra, a limpiar otra penquita de sábila, así se le llama penquita, mire, cuidadosamente ya que el cuchillo debe estar muy filoso para que la sábila pueda ser trabajada de una manera fácil, ok, estamos tratando de limpiar lo más que se pueda la hojita, para aprovechar al 100% la sábila, la pulpa de la sábila, ok, como les vuelvo a mencionar, en este video les estoy enseñando a sacar la pulpa de la sábila, para que esta pueda ser, esta es la pulpa, aproximadamente de grosor tiene como 4 milímetros, o sea que es bastantito para un buen licuado, es muy buena la sábila, y aquí tenemos la forma y la manera en que se trabaja su preparación, ok, aquí estamos, ay perdón, ya la iba a echar a la basura, es que aquí a mi asistente le da, mi asistente de grabación le da un poco de risa como pelos la sábila, pero ustedes perdonen, es normal, ¿verdad? bueno, aquí ya tenemos la preparación de la sábila, vamos a hacer bastantito licuado, esto lo pueden refrigerar para podérselo tomar como agua de tiempo, como licuado en ayunas, yo lo voy a a preparar con agua, ya que yo he visto resultados así, moliéndola en agua, haciéndola jugo o licuado, pero en agua nada más, agua simple, y hace muy bien por decir, si usted tiene muchos granos en la piel, en el rostro, lo que le llaman acné, esto se lo quita, tomando un buen tiempo sábila, le limpia lo que viene siendo el estómago, porque de ahí es donde hay, donde se acumula la grasa, y está sucio el estómago, entonces por eso, es que el acné se presenta en el rostro, más adelante seguiré mostrándoles la limpieza de la sábila, para que usted pueda aprovechar al 100% lo que viene siendo la pulpa, aquí ya tenemos la última parte, todo esto es basura, les vuelvo a repetir, ustedes pueden echarla en su jardín, y se aprovecha al igual como hago nuestras hojitas, aquí tenemos, posteriormente vamos a licuar, a licuar la sábila, le echamos agua, a esta agüita para que, para que salga, el licuado de la sábila, le tapamos bien, ahora conectamos, para que esto, y entonces aquí tenemos, vamos a moler la sábila, y entonces aquí tenemos, vamos a moler la sábila, así debe de quedar la sábila, la sábila pura, para su ingestión, ok, bueno, dejamos un ratito, que se quite la espuma, para que ya se vaya viendo el jugo, lo que viene siendo el jugo, aquí se ve lo que es la división, esta es la espumita que le salió, pero si ustedes lo dejan un ratito, la, este ya viene siendo el juguito, al igual que aquí en la, en la licuadora, vemos esto viene siendo la espuma, y de aquí, a aquí, viene siendo lo que viene, lo que es el jugo de la sábila, el licuado de la sábila, esperamos un buen rato, y pues espero que, que les haya gustado, y no duden en, tomarse su, licuado de sábila, ya que es muy nutritivo, y les ayuda, para muchas cosas en su cuerpo, muchas gracias.